Ahorita está en una condición estable, está alerta, está orientado, está consciente que eso es favorable para él. Ahorita vamos a pasar al hospital general para seguir teniendo... ...por recabar la demás información y ver qué es lo que pasó. Sin embargo, ya las autoridades de tránsito ya están aquí para recabar los hechos. Realmente para los conductores que obedezcan las señales de tránsito, que hagan los actos en las intersecciones donde pasa la maquinaria. Y pues para los peatones igual, la misma, vamos a voltear a ambos lados de circulación, tanto como en los vehículos, como en las vías ferroviarias. Y de extremar las precauciones, desafortunadamente pasa este hecho, eso es lamentable, es una persona menor, que no sea ni aparentemente. Solamente la edad, ahorita por el momento no tenemos los datos generales de nombre y así, pero para eso vamos al hospital general, acompañar a la ambulancia y recabar la demás información. Aparentemente, pues, hay que ser una persona que... situación de caída.